Lo que nadie esperaba puede suceder. Según el periodista Alfonso Cabral, Balotelli está a un paso de cuapa, y en este video le muestro las posibles solicitudes del jugador a Azcárraga para fichar por el América. Pero antes de las novedades, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te brinde las novedades que salen sobre nuestro equipo. El equipo de Águilas del América conforma un plantel verdaderamente competitivo para el próximo torneo Apertura 2023 y Clausura 2024, que será dirigido por André Yardin, donde el club espera concretar un contrato bomba en el fútbol internacional, con la llegada de Mario Balotelli. Primero déjame aclarar que estos son rumores que han estado surgiendo en las últimas horas, pero no son concretos. El jugador italiano ya tendría sus primeras peticiones a la directiva de Águilas del América encabezadas por el titular, Emilio Azcárraga, quien sin dudarlo podría cumplirlas lo antes posible para que el italiano se convierta en jugador de Águilas a los 32 años. Según el periodista Alfonso Cabral, Mario Balotelli fue ofrecido al América, que busca un delantero internacional, como mencionó Santiago Baños en la presentación de André Yardin. Mario Balotelli llegaría al fútbol mexicano completamente gratis, situación que dejaría en buenas condiciones al América, pues solo deberían ofrecerle un contrato que tuviera sentido para el italiano. Probablemente, Balotelli pediría un año de contrato, para ver su adaptación en el fútbol mexicano, además del salario europeo. A pesar de que se rumorea, ¿crees que Balotelli sería un buen refuerzo para nuestro club América o no? Cuéntame en los comentarios qué te parece y hasta la próxima noticia.